AQUÍ, 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 AQUÍ. AQUÍ, AQUÍ. AHORA RUEBA LA PELOTA Y EN VIVO POR UNIVISÓN. ARRANCA ESTE PARTIDO. ASÍ ESTAREMOS CERRANDO LA ETAPA REGULAR. JORNADAS DE TRABAJO, ENTRENAMIENTO, ENTENDIMIENTO, DE CONOCERSE LOS JUGADORES EN LA CANCHA, EN EL HOTEL, EN EL TRANSPORTE. QUÉ BUENA PELOTA DE FAUSTO PINTO ALBERTO MEDINA DENTRO DEL ÁREA, TIRO Y LA GRAN ATAJADA ATRAS DE PINTO. TORRADO. EFRAÍN JUÁREZ, PONE CENTRO, FALIÓ CAMBIO DE JUEGO, TORRADO OTRA VEZ, AHORA ENSALIA CON LA DERECHA. GOOOOOOOL. 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 GOOOOOOOL, UNA ZOO MUY DIFÍCIL PARA EL ARQUERO FAUSTA. QUÉ BUEN GOL. Y ESO, PABLO, PARA ABRIR UNA DEFENSA TAN CERRADA, VEA COMO SET DE 8 JUGADORES, ABAJO LE PICA, LE BOTA A FAUSTA, QUE ESTABA MUY ATENTO, MUY BIEN, TIENE LA LIBERTAD, LE HACE UNA PEQUEÑA COMBA, LE TOMA EFECTO, LE PICA Y BOTA ANTES. PERO MÁS CORTITO. HAGAN ESO ADENTRO, NADA MÁS. LLEGÓ A LA OPCIÓN DE UN YA COBRÓ RÁPIDO MÉXICO A RIESGO, LA JUGÓ GIOVANNI HACIA ATRÁS, Y EL REMATE CUANDO PARECÍA PARA EL SERVICIO. AHÍ ESTÁ, MÍRE, SE METIÓ AL ANDAMIO DE LA DERECHA, EN ESE ANDARIBEL LLEGA PARA SACAR UN SERVICIO, OJO A LA OPCIÓN DE UN REMATE, QUÉ PARADOR. A VER SI ENCONTRAMOS ALGUNA REPETICIÓN POR FAVOR QUE NOS ILUSTRE MEJOR LA JUGADA. BALÓN ARRIBA, LLEGÓ ATRÁS MAGALLÓN, LA DEJÓ PARA BRAVO, QUE PARA OTRA VEZ DE MARIUS FÁUSTA, EL ARQUERO TUVO QUÉ. LUEGO TÍGRES FRENTE A SANTOS, REMATE DE CABEZA GOL. GOL, 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 GOL. GOL, 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 GOL. EN EL TIRO DE ESQUINA MEXICANO APARICIÓN FUGÁS, EL OTRO EN EL REMATE QUE VA CRUZADA, GOL. GOL. LO HABÍAMOS ANTICIPADO. CABESAZO SECO, CRUZADO, VAN DOS CON ELLA MARCA, ANTICIPA MUY BIEN ENTRE LOS DOS, GIRA Y PONE LA CABEZA AL OTRO LADO, IMPOSIBLE PARA EL ARQUERO FAUSTA, BUENO, SABA, SE VISTE DE GLORIA, CALMA LAS COSAS, 2 A 0, 2 HOMBRES MÁS, TODO, TODO